Entonces ya tenían en ese momento quien sí se prestaba, pues a que se burlen, a que hagan, a que sea puro chacoteo. Pues no, ese no era mi papel y jamás sentí que me llevaron como patiño, como payaso, ni para que me faltaran al respeto. Canto directo a mi jefe, ¿qué pasa? A la hora de conducir, como tú no te prestas a ser patiño, me piden que no estés. Más sometería a mi persona que me faltaran al respeto o que me agurien o que a que sea la patiño. Y encontré pues un poco desafortunado ese comentario. ¿Qué ocurre entre Tania Rincón e Inés Sainz? ¿Cuál es el trasfondo de esa indirecta hacia Tania Rincón? Inés Sainz admite haber perdido un programa en el Mundial por negarse a caer en albures. Indaguemos los pormenores de esta sorprendente revelación. Aquí, en el Muro de la Fama La reconocida periodista deportiva de TV Azteca reveló momentos difíciles de su carrera, generando controversia al exponer las razones de su exclusión de uno de los programas destacados que la cadena televisiva preparó para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia. En una entrevista con Mónica Garza en su canal de YouTube, Sainz narró sus expectativas de ser conductora del programa estelar de Azteca Deportes durante el evento. No obstante, fue excluida debido a su negativa a participar en cierto tipo de chistes. ¿Cuál fue el impacto de esta decisión en la trayectoria de Inés Sainz? ¿Se justifica la exclusión por no aceptar cierto tipo de humor? Era que fuera yo la conductora del programa estelar junto con mis compañeros. La sinceridad de Inés Sainz dejó al descubierto la complejidad de la industria televisiva y las tensiones que pueden surgir entre profesionales. Este episodio revela las dinámicas internas y los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo del periodismo deportivo. ¿Hasta qué punto deben ceder las periodistas para mantenerse en roles destacados? Empieza a haber señales que te hacen ver que la cosa no va por ahí. Esta situación revela los obstáculos que las mujeres enfrentan en el mundo deportivo y la presión para aceptar conductas que podrían poner en riesgo su integridad profesional. ¿Fue justo solicitarle a Inés Sainz que participara en bromas incómodas para progresar en su carrera? ¿Cuál es su opinión al respecto? En aquel entonces, suponía que sería la presentadora principal del programa junto con mis colegas. Lo daba por sentado, ¿por qué no?, expresó Sainz. No obstante, comenzó a notar señales que sugerían lo contrario y confrontó a su jefe al respecto. Le pregunté directamente, ¿qué pasa?, y él respondió, la verdad es que, a la hora de conducir como tú, que no te prestas a ser patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo, relató la periodista. El término, ser patiño, hace referencia a ser objeto de bromas o chistes en el entorno laboral. Sainz se percató de que la excluyeron debido a su negativa a ser el blanco de este tipo de comportamientos. Tania Rincón ocupó el lugar de Inés Sainz en el programa del Mundial Rusia 2018, ya tenían a alguien que sí se prestaba. Para ellos, ser patiño significaba ser objeto de risas o actuar como una tonta, y eso no concordaba con mi enfoque periodístico, explicó. Aunque esta situación fue un golpe difícil para ella, decidió mantener su integridad profesional y ética periodística, rechazando participar en un tipo de periodismo que no estaba acorde con sus principios. Inés Sainz destacó que su credibilidad profesional no se basaba en convertirse en objeto de burlas, y que no podía comprometer sus estándares periodísticos al aceptar un papel que no reflejaba su auténtico trabajo. A pesar de ser una experiencia desafiante, reafirmó su enfoque en mantener su integridad como periodista en un entorno que buscaba otra dinámica de entretenimiento. Ya tenían en ese momento a alguien que si se prestaba para ser objeto de burlas, hacer chistes y ser puro chacoteo, un tipo de periodismo que a mí no me agrada. Y dije, es muy respetable, pero no. Fue una sacudida bastante intensa, explicó, sin mencionar el nombre de Tania Rincón. Pero Tania Rincón no se quedó en silencio ante los comentarios de Inés Sainz, quien anteriormente la etiquetó como patiño. La presentadora de Toon respondió de manera elegante, ofreciendo una clara réplica a los comentarios de su ex colega en TV Azteca. Después de la controversia generada por las afirmaciones de Inés Sainz, donde asegura haber perdido la conducción de un programa por negarse a ser patiño y objeto de bromas, Tania Rincón expresó su asombro ante tales declaraciones, donde se sintió indirectamente señalada. ¿Cómo perciben ustedes esta discrepancia entre las dos periodistas? ¿Es válido mantener la integridad profesional a pesar de perder oportunidades en el ámbito laboral? Tania Rincón aclaró su perspectiva, resaltando su compromiso con la profesionalidad en el ámbito deportivo y expresando un profundo respeto hacia Inés Sainz. La actual colaboradora de Televisa mostró su admiración total hacia su antigua colega, a pesar de las declaraciones que ésta realizó sobre ella. La ex conductora de Venga la Alegría compartió su opinión sobre las afirmaciones de Inés Sainz en un programa de radio. Reconoció que Sainz fue pionera, abriendo camino para muchas mujeres en el mundo deportivo, lo que le valió un gran respeto. Tania afirmó que su labor puede ser del agrado o no, pero es consciente de su formación en ciencias y técnicas de la comunicación, dejando claro que no se considera periodista deportiva. Aseguró que su enfoque está en el entretenimiento, lo que le ha permitido cubrir diversos eventos deportivos. Desmintió por completo las declaraciones de Inés Sainz acerca de que ella aceptó ser objeto de albureos para obtener la conducción de un programa de televisión, ya que afirmó que nunca se sometería a faltas de respeto, debido a que eso va en contra de su esencia y al menos ella no percibe esa dinámica. Jamás sometería a mi persona para que me falten el respeto, que me albureen, a que sea la patiño. Mi trabajo es entretener y a final de cuentas en el Mundial de Rusia 2018 ese no fue mi papel. Encontré desafortunado ese comentario, pero sí es la opinión que tiene de mi persona que te digo. Expresó Tania Rincón. Adicionalmente, Tania Rincón señaló que no se colocó en esa posición, ya que al ser una trabajadora más, simplemente seguía las instrucciones sobre el programa en el que le correspondía participar, enfatizando que deja las opiniones al criterio del público. Asimismo, el público ha expresado su respaldo a Tania Rincón luego de este difícil momento, surgido a raíz de las contundentes declaraciones de Inés Sainz, quien hasta el momento no ha salido a enfrentar las consecuencias del escándalo provocado. Pudo decir las cosas de otra forma, sin intentar demeritar el trabajo de Tania, lo que pasa es que Tania es simpática, tiene ángel y así es su carácter. Siempre tan falsita y envidiosa, Inés que bruta hasta acá se ve su frustración. ¿Por qué el comentario? ¿Por qué atacar a otra compañera en su momento, que además siempre ha demostrado su admiración hacia ti? Tania es una excelente conductora que simpatiza con todo tipo de audiencia por eso ha crecido mucho profesionalmente, y no por eso es patiño. Guau. A mí me da bastante tristeza que piense que al vestirse de la manera que lo hace, no provoca que le digan de otra manera y no comentarista, además lo confieso, su tono de voz me estresa y cada vez que aparece en pantalla, pongo mute o le cambio, prefiero mil veces a Tania Rincón, fueron algunos de los comentarios. Es importante destacar que Inés Sainz, con más de 15 años como presentadora en Azteca, ha acumulado una sólida trayectoria en la categoría deportiva. La rubia de figura escultural ha logrado destacarse en un ámbito predominantemente masculino, ganando reconocimiento y prestigio en el ámbito deportivo. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.